Varios proyectos medioambientales se desarrollan con éxito en el departamento de Nariño. Andrés Díaz, coordinador de la iniciativa que se ejecuta sobre el cañón del río Huaytara, destacó la vinculación de la ciudadanía. Camilo Villarreal le sacó los avances del proyecto y la vinculación de la comunidad que busca recuperar y fortalecer las cuencas hidrográficas en varios sectores del departamento de Nariño. Los proyectos liderados por la Gobernación y Corpo Nariño en labor conjunta con las comunidades han entregado importantes resultados que son parte de la restauración ecológica que se implementa desde el Ministerio del Medio Ambiente.